Va a ver, va a ver, ahorita, oiga, deje de rayar mi pared, pues nada más no la raye pues y ya, por qué anda rayando aquí mi pared, oiga, y luego esas cosas, no, 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 no que me va a aventar, lo tengo todo grabado para enseñárselo a la policía, oiga, y eso, está rayando unas vulgaridades, oiga, no, yo también, me va a aventar el pie de yo también, oiga, ya, ya viene la policía, no me quiero bajar yo, no, no, ya no me quiero bajar, pero si me bajo, va a ver, va a ver, mejor, mejor ya, ya vayas antes de que llegue la policía, oiga, o sea, le conviene, le conviene, oiga, no, no le digo que ya pues, que ya deje de estar rayando mi pared, y aparte son esas vulgaridades, oiga, o sea, pues no, no está bien, o sea, aquí pasan niños, aquí pasan niños, pasan mujeres, pasan así, pues, pues, mi abuelita, mi mamá pasa por aquí y ustedes rayan esas cosas, oiga, hey, muchacho, ya, deje de rayar mi pared, ya, mire pues, mire pues, y ahora que le va a poner alitas a eso, o qué, ahora resulta que es un ángel, no, o qué, qué está haciendo, primero vulgaridades, y ahora, y ahora hay aquí, no, 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 nada que me avienta cosas, oiga, o sea, o sea, se comienza a ver bien, pues, pero, pero no lo haga, o sea, van a venir aquí a rayar todos, cuando menos me dé cuenta, ya van a ser aquí todos, todos los grafiteros, aquí de la colonia, eso parece como un, un fantasmita, oiga, o sea, bueno, pues, igual y, quizás no es un fantasma, pero, pues, se ve medio raro, ya, de todos modos, ah, no, pues, mire, viéndolo bien, creo que, o sea, es como, como un animal grandote, ¿no?, o sea, con unas orejotas, ah, ya, o sea, que eso es una trompa, ¿no?, pero esa colita es como de perro, ¿no?, oiga, a ver, no, sabes qué, yo creo que es como, como un elefante, ¿no?, que, qué está haciendo, un elefante, está medio descuadrado, pero, pues, oiga, pero, pero si lo va a colorear, ¿no?, oiga, pero, 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 ¿quién es Mayra?, pero, ¿quién es Mayra?, pero, ¿quién es Mayra?, oiga, es la que vive aquí, aquí no vive ninguna Mayra, oiga, aquí, aquí no más vive Juanita, y es mi tía, pero, pues, ya está grande, no creo que le quiera dedicar algo a mi tía, o sí, aparte ya, ella es, ella es viuda, pues, o sea, no, no creo que usted quiera aquí, ¿aquí no vive Mayra?, no, aquí no vive ninguna Mayra, oiga,